Emoción, historia y sobre todo agradecimiento a un compañero que ha sido el símbolo de la energía de la tarifa de los Gama. Pero aparte de eso, pues, la picardía Gama. Lo que se va a ver allí, usted no se va a poder ver. El viernes, sonrisas y lágrimas. Mucha gente, muchos recuerdos, mucha nostalgia, mucha vida y mucho cariño. Saquen tiempo y traigan sleeping bag, porque esto va a ser la la. No hayan más accidentado, porque imagínate, primero anuncian a Andy y tiene un accidente. Después anuncian a Glenn y tiene un problema con el corazón. Egalo, yo estaría preocupado. Aparte del propósito por el que se hace, se une gente del elenco original, porque tuvo mucho tiempo la prioridad de los Gama, tanto en televisión como en la calle. Y yo creo que son, va a haber un show que mucha gente no ha visto. Una combinación, una dinámica que mucha gente, posterior al tiempo que tuvieron los Gama en televisión, lo ha visto. Bueno, llegué ayer a Puerto Rico y ya estoy en este bochinche metido. Lo cual me alegra mucho, porque es reunirme con viejos amigos y hacer todos los chistes y anécdotas que solíamos hacer en el canal y durante la trayectoria de mi vida con los Rayos Gama. 40 años, lo que esperamos es 40 más y lo que esperamos es que Tato Horacio se recupere pronto y esté acá con nosotros, porque la verdad es que hace mucha falta. Pues se va a perder un momento histórico irrepetible. ¿Esto no se va a volver a repetir? ¿En qué momento se va a volver a tener a Gilberto Santa Rosa, a Dani Rivera, a Victoria Sanabria, a Ricardo Huerta, a Johanna Perrán, a Irina Borri, a Efraín López Neri, junto al el elenco de los Gama? Está ahí, Castrillo, que lo traímos desde Boston por carga. ¿Sí? ¿Dos pasajes o carga? ¿Sabes? Esto es histórico. A poco, estos 40 años han sido bien importantes, porque la sátira es el espejo de un pueblo que sabe pensar. ¿Para ti qué han sido los 40 años de trayectoria? Es una combinación de tantas cosas, pero para mí, aun cuando la sátira es importante, por supuesto, es la razón de ser de una mamá, pero ese junte de amigos, el hecho de que ya hemos estado por 40 años juntos, negando, parece mentira que haya pasado realmente de tanto y tanto tiempo, y que al final estemos, gracias a Dios, en salud, que es lo importante. Pero, pues, siendo lo que hemos sido desde el comienzo, un junte de amigos que hacen esto, y que en el escenario, pues, se ve esa misma desenvoltura, placer con que hacemos esta cuestión. Sí, 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 se mantiene, y ahora tenemos más de ayer, porque ahora son seis partidos. O sea, que el show empieza viernes, pero termina domingo. Sí, por eso, este, y para ofender los seis, pues, necesitamos un poquito de tiempo, pero vamos a estar en esa. De esos 40, ¿cuántos años has estado tú? Como dos. Nah. No, desde el, desde el... Porque hay fotos de tuyas en gama desde que tenías el afro. Eh, sí, sí, hace, este, yo creo los ochenta y pico, por ahí. Los ochenta y pico. Me daban como... ¿De el día de hoy o los ochenta? Seis, treinta y siete años, ¿no? Más o menos. ¿Un par de añitos? No, no, sí. Eso fue treinta y dos años. ¿Se mantiene la idea original de Edi López, de lo que eran los rey, digamos? Siempre. Siempre se ha mantenido. Se ha extendido un poco más, este... O sea, porque aparte de la parodia, están los... Las novelas, los espechos y eso. O sea, que el espíritu de Edi está. ¿Señorca? 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 No, sí. No, sí.